Saludos podcasters intergalácticos, los descanonizados, que se les olvidó el cambio de horario de Inglaterra a México. Despertamos con noticias. Despertamos con cara de, ah caray, ya fue la celebration y yo quería verla. Entonces, bueno a mí me pasó así la neta, yo me confié del cambio de horario. Sí, yo también pensé que iba a ser al rato. Sí, yo dije, es al mediodía de allá, lo malo es que Inglaterra no está en el mismo continente o en el uso horario. Entonces, hay un montón de noticias, muy corto, hay películas, All Republic va a pasar ya prácticamente a la continuidad. Espérame, Tatito. Dos mil años más tarde. De este Galaxy Squadron. Espérame, espérame. Lo malo de intentar grabar en la mañana con la descanonina arriba. Recuerda Jorge que tenemos que de vez en cuando hacer nuestra cara de, para la portada, porque no la hemos, bueno yo no la he visto. Si tú ya lo viste. Qué rápido. La decepción, la traición amigo. Si tú ya lo viste y yo no lo he visto. Me metí rápidamente a TikTok para verificar que, pues que fuera cierto en efecto y si fue cierto. Entonces, no está por más decirles, vamos a irlo viendo y pausándolo por cuestiones de copyright y porque no quiero editar después. Entonces, y pues como Jorge ya lo vio y yo apenas la estoy viendo, pues simple y sencillamente, pues vamos a irlo analizando a lo poquito que alcanzamos a ver. Que conste que lo predije en Twitch. Yo dije que iba a salir esta wea. Sí. Ah, no, claro. Era obvio, no estaba tan problemático, pero sí era obvio que iba a salir. Aunque esperaba más anuncios por parte de Lucasfilm. Fueron como que más relajados. Me preguntaban si se podían usar los hables de Lucid sujetados con la fuerza. Exacto. Ya mejoró la versión de Clone Wars, eso lo hice en Clone Wars. Sí, pero ya, pero ahora en piedra. Ya vamos progresando de metal a piedra. Será, ajá, ¿y qué será? ¿Será Titan? Podría ser. Es un templo Jedi, sí o sí. Bueno, quién sabe. Vamos a darle, vamos a darle. Sí, sí, sí. Ok, ¿sabes que esto se va a descontrolar cuando el logo va en rojo? Exacto. En Clone Wars ya pasó, pero me sorprendió que es el logo de Lucasfilm en rojo, ¿eh? Entonces. Sí. Esto se va a descontrolar. Mucho. Uy, uy, uy. Uy. Todos lo vimos, todos lo vimos. Perdón si está pausándose mucho. Yo lo estoy viendo por primera vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, no, no. Y con pelo largo. Y con pelo largo aparte. Ah, el casco se ve muy bonito. Sí. O sea, lo poquito que se ve del casco se ve muy chido. Está en lo tal, ¿no? Bueno, que los LotCat no son exclusivos. Ya los hemos visto en otras partes de... De la Valencia en Mando también ya lo vimos. Pero este está chido porque es ya animatrónico. Sí, se nota luego, luego que se ve más proporcionado. Sí se parece. Sí. Ah, caray, ¿estos compas? Se me hace que son los droides de Tron. Con los que vimos en Mando. Podría. No, no se ven así. Ahorita estaba viendo Rebels. Y tienen un aire a un droide de infiltración imperial que mandaron. Ese droide que entra como que en modo turbo y quiere matar a todos. Tiene un aire con ellos. Lo acabo de ver, estoy viendo Rebels de nuevo porque... Ah, ya. Ya saben. ¿Qué episodios? Ya acabé de ver la tercera temporada y voy sobre la cuarta. Y esa es la tercera temporada. Es Sep y el droide imperial todo... Que me encanta ese droide imperial. Olvidaba lo genial que es el droide imperial. El... Ajá. El que capturan. El que se llevan. El cínico. El que dice. Podrán decir lo que sea del imperio. Pero el imperio tenía orden. Ajá. Sí, sí, sí. Te canejo, soy yo. Uy, uy, uy. ¿Cómo se llama? ¿Es el fantasma? ¿El fantasma es la nave grande? ¿El fantasma 2? Es el fantasma 2, ¿no? Ajá, el fantasma 2. No, sí tiene otro nombre esta. Esta nave... Pero esta nave... Lo chido es que era una nave... De los separatistas. Es una nave neymoydiana. Sí, más no me acuerdo. Oh, boy. Ahí está Jera. Ahí está Jera. Pero no es la actriz de... La novia, la esposa de Obi-Wan. No, no. Bueno, si lo es, está muy bien maquillada. Ajá. ¿Sí lo es? No sé. Ahí está Chopper. El droide más maníaco de la galaxia. Exacto. Ah, qué bonito. Oye, está bich... Y la nave está hecha a la serie, ¿eh? Sí. ¿Cómo va a ser? Ah, caray. ¿Y estos quiénes son? Parece que son los nuevos villanos como Jedi oscuros. Ah, caray. Sí. Ok, ese término ya por fin lo van a introducir aquí. Ajá. Sí, está el hotel. Y al menos lo chido es que ya no se ve contaminado lo tal, porque en la última temporada... Es justo... Ajá, es justo la recreación de la última escena de Reverse. Esto debe ser el primer episodio, si bien nos va. Sí. Lo que estamos viendo es el primer episodio, al chile. Sí. Es la continuación de Reverse, justo. Sí, sí. Filoni se le hizo. Filoni les restregó en la cara a todo el mundo lo que... Lo que dijeran... Rebels, está bien fea. Cállense y tengan su... Tengan su continuación live action. Exacto. Lo hace lo más épico. Van a ver. ¡Oh! Estamos dos, man. Es que como líder de... Pues es que es suprema canciller, en teoría. Ajá. ¿Ya es suprema canciller o es primer senado? Bueno, no... Primera senadora. Es que tú has visto lo de esa parte. Tienen ya como el título de primera senadora, primer senador, como el jefe, y ya no es canciller. Mira. A la madre, esa señora tiene pacto con el diablo, porque... Sí. Un momento, aperte, ¿qué? Sí, sí. Ok, ok. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está Tron. ¡Ay, no lo mostraron! ¡No sean gachos! ¡No! Creo que... Espero que no ande sonando tanto. Pero eso lo acabo de dar cuenta. ¿Oíste la frase? Ok. Hay dos. ¿Quiénes son? Es maestro y aprendiz, pero debe ser... No sé quiénes sean. ¿Quiénes son? ¿Pero oíste la frase? Todavía no la dices. No, no, a ver. A ver, no sé. A ver, espérame. Tenemos que prepararnos para lo peor. Pero... Ah, entonces ya no la dice. ¿O sí? Me traen una vibra... Estos señores me traen una vibra a... Dark Forces. ¡Ah, el heredero del imperio! Sí, ya dijo la frase, dijo la frase. Sí, dijo la frase. Ah, ya vi. Es esta... Dije, esta señora se me hace conocida. Es la que sale en Mandalorian. Ajá, sí, sí, sí. Ay, van a escuchar a la de Ascanonina. Disculpen. Problemas de grabar temprano. No sé si sería el mundo entre mundos. Sí, o sea, el donde estaba no sé qué era. O sea, parecía mundo entre mundos, pero no. Pero sí. Esas naves son naves Jedi, ¿no? Sí, la nave Jedi. Son naves Jedi. Sí, sí, sí. Pues no es la nave de Ahsoka, esa, justamente. Porque la nave de Ahsoka es esa, pero en Ginda. La nave Jedi de Ginda. Debe ser esa la de Ahsoka. A ver, vamos a ver si puedo seguir grabando. Mira, ahí está. Sí, tiene un aire. Según yo es la de Ahsoka. Bueno, con la que llega lo tal. Ne trataré... Uh, ahí está Ezra. Se van a besar. Sí. Esos dos se van a besar, es una realidad. Seguimos reafirmando que es peligroso traer un casco de guardia de la flota. Es peligroso. Sí, no lo uses. ¿Es un inquisidor? Es un inquisidor. ¿Debe ser un inquisidor? Ajá. ¿Pero es un inquisidor remanente o un flashback? ¿Se me hace que es flashback? Es que allá se ve que están destartalando a un destructor. Ajá. Entonces podría ser alguno que... Que no se echaron. No es, tan sencillamente, no es la escena del libro que ya vimos ahorita en Tales of the Jedi o la de la novela de Ahsoka. Porque Ahsoka ya trae sables. O sea, no es esa escena. Pero... Ay, qué razón. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo. Sí. No es una Jedi. ¡Oh! Ahí está el droide. Es el droide que se cargaba de construir los sables. Bueno, que llevaba la nave donde construía los sables de luz. A inclinarse a volverse Jedi. Es lo que puede ser. O sea, que en Clone Wars dijo que... En Rebels dijo que no era una Jedi. Y ahorita quizá ya de nuevo va a ser una Jedi. Puede ser. ¡En agosto! ¡Ah, caray! Sí. Yo me la esperaba hasta fin de año. No, al parecer Skeleton Crew va a ser la de fin de año. No inventes. ¿Qué onda? Mayo, abril... ¿Qué digo? Mayo, abril. Abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Estamos a cinco meses? Quisiera que fuera menos, pero sí. Y cortesía de Disney Plus. Muchas gracias. Muchas gracias, Disney Plus. Ok, de rapidito. Todavía tenemos tiempo como para ir cachando algunas de las escenas importantes. Tenemos este... Tenemos villanos. Que es lo que... Sí. Como que todo el mundo se preguntaba. ¿Quiénes iban a ser los villanos? Y ya había rumores de que iban a ser Jedi oscuros. Porque no pueden ser Seeds. Aclarando, no pueden ser Seeds porque, pues, en teoría la regla de dos, pues, en teoría ya se petó porque para este momento no hay Palpatine y no hay Vader. Exacto. Y Tron tampoco puede usar Sable. No es su estilo. Sabine se ve muy... No estoy acostumbrado a ver a Sabine con pelo largo, ¿eh? Ese es el único detalle que tengo. Y mucho menos verla sin su armadura. Eso. Yo decía, ¿por qué se ve rara? Pues sí, trae... Pero este chido trae su parche. Trae el logo del Phoenix Squadron. Sí. Trae ropa. Bueno, siempre he traído ropa, pero trae más ropa de lo normal. Es lo que voy a decir. Esta señora tiene pacto con la fuerza. No envejece. Botman no envejece. A la vez. Ahí está. Dos segundos de malevolencia. Se siente el lado oscuro de la fuerza atravesar la pantalla. Nada más ver esta escena. Y si es el hermano del... No se vi. Mira, no lo iban a revelar. Y podría, hasta me atrevo a apostar, que no va a aparecer en esta temporada. No. O en esta serie, inclusive. O en el último episodio. O sea, va a aparecer al final. Porque había rumores de una serie de Ezra, había rumores de una serie de Tron. Yo no creo que vayan a ocurrir. Yo presiento que va a ser esta serie enorme. Sí. Y el final de Tepra va a ser que la revelación de Tron. Sí. Pero está muy curioso. En ningún momento han estado mencionando la búsqueda. La búsqueda que Ahsoka menciona en The Mandalorian. Ajá. Sí. O sea, se ve que... En la búsqueda por Ezra. Oye, sí es cierto. Tienes toda la razón. Sí se ve raro. Se ve raro. Ah, no. ¿Sabes a qué se parece? Al domo donde Grubu estaba meditando. Ah, sí, sí, sí. Tiene un aire con eso. Sí es. Puede ser que sea Titan. Van a escuchar a las dos canales de fondo. ¿No tengo nada en contra de Hera? Ajá. Sí, sí es. Con esta toma sí se ve que es esta Mary Elizabeth Winstead. Sí. Sí, ahí se ve más. No tengo nada en contra de esta Hera. Solo es un poquito... No estoy acostumbrado. Eso es todo. No estamos acostumbrados a Hera. Sí. Se ven demasiado humanos sus rasgos para mi gusto. Sí. O sea, la Hera de la serie de... Es que la estoy viendo ahorita Rebels. Entonces, no sé. Pero se ve que está genial. Y aparte es una actriz muy buena. Solo digo, me llama un poquito la atención eso. No tiene absolutamente nada de malo. O sea, solo no estoy acostumbrado a ver una Twi'lek tan importante, sin ánimo de ofender, en live action. Exacto, exacto, exacto. Siempre eran de relleno. Sí, sí, digo. Porque normalmente siempre era como de... Ah, a Lucas le gustó su diseño. Quién sabe por qué. Ajá. ¿Quiénes eran estos? Ojalá le den trasfondo. Sí. Que lo que andan diciendo que probablemente la serie de Ahsoka va a tener como que saltos entre periodos. Pero viendo el tráiler, quién sabe. ¿Quién sabe? Unos dicen que es el principio de Clone Wars, salto espacial, y de ahí saltan hasta donde se quedó en Rebels. Ya. Para poder abarcar todo. Pero, ¿qué Clone Wars se van a llevar de Clone Wars? Pues, quién sabe. Yo creo que sería más bien Flashbacks, yo diría. Ah, Sabine está viviendo en la Torre de Ezra, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se quedó. Ahí se quedó. En Rebels. Ok, todavía tengo un poquito de tiempo. Esto sí está muy interesante. Ajá. No me quiero hypear, pero se ve muy interesante. Se ve. Y es lo bonito de que Rebels ha madurado con los años. O sea, de que se ha añejado bien la serie. Yo la estoy volviendo a ver. Y personalmente la he estado disfrutando mucho. Las últimas dos temporadas están muy bien estructuradas. Tiene sus episodios como para hacer que la serie se alargue un poquito. Pero, de una u otra manera, la aportan cada uno de esos episodios. Sí. Entonces, muy buen tráiler. Muy buen tráiler. Te apuesto que todo esto son los primeros dos episodios. Sin pensarle. Ah, claro. Definitivo. Y vamos con la última noticia antes de irnos. Porque ya tengo que ir. Sepe. Bueno, aquí tenemos las imágenes de los personajes. Ah, perdón. Me confundí de botón. Ahí está. Imágenes de personajes. Aquí los tenemos. Jera se ve rara. Exactamente. O sea, no tengo nada en contra de la actriz. No. Pero es que es como que lo teníamos como muy cute, ¿no? La serie. Y aquí se ve humana. Y es que Sabine sí le queda. Sí le queda como más su adaptación. Pero mira, me va a dar absolutamente igual como se vea mientras la actriz sepa representar ese poder, esa furia que tiene Jera a la hora de dar órdenes. Eso yo sí es lo que siento que va a quedar bien. Sí, sí, sí. Y bueno, las noticias de acá son que tenemos tres películas confirmadas. La primera, este, sobre los primeros Jedi's, 25 mil años antes de las películas. O sea, nos vamos a... Lo predije. Lo dije en Twitch hace unos días. Nos vamos a los Toyor y a todos estos. O sea, nos vamos a lo que fue el Imperio Infinito, la época del Imperio Infinito. Lo que supuestamente es porque, gente, no nos hagamos... Ajá, no va a ser. No. Ya exigen su presencia. No nos hagamos ilusiones. Me está hablando la de Escanoniana. Si hay adaptación de Old Republic, hay un 90% que no sea nada de lo que hayamos visto o no se parezca a lo que ya está establecido. Han estado haciendo eso. Sí. El mismo Tron, dense una idea de cómo fue recanonizado. Cambió totalmente... No cambió totalmente su estilo, pero sí quedó más suavizado. Ajá, y su historia de origen también cambió. Entonces, pero eso me interesa mucho y más porque hay otra imagen que acabo de ver. No la tengo ahorita a la mano. Déjame ver si la puedo encontrar. De la línea del tiempo que pusieron ya. Ah, sí. Aquí ya hay línea del tiempo actualizada. Inclusive creo que ya hasta cambiaron los nombres. Ya, exacto. Este, bueno, de ahí la otra es que tenemos una película de Mandovers. Prácticamente todo lo que sucede en Disney Plus, dirigida por Dave Filoni. Es prácticamente el endgame que estamos diciendo que va a haber. Definitivamente. Hasta se fan allá en Celebration Londres. Eso es lo que estoy viendo. Ah, qué chido. Ah, no, mentira. Es el de qué Booking News va a ser. Ah, ya hay póster nuevo también. Ahorita de Ahzoka. Sí, de Ahzoka. Esto es Filoni burlándose de todos. Esto es Filoni diciéndoles. Ah, no, que no se podía. Y la última es que Rey regresa para reconstruir la Orden Jedi 15 años después de Rise of Skywalker. Eso le tengo mucha esperanza. Sí. Es hora de que ya. Ya lo superemos, ¿no? Ya hay que superarlo. O sea, sí, fueron malas películas. Yo entiendo. No terminan de cuajar ni nada por el estilo, pero... Démosle chances de que ahora que ya tienen un rumbo más fijado. Sí. Y experiencia. Puedan, como se llama, y experiencia sobre todas las cosas. Porque sí es importante eso de que den chance. Claro. Y el personaje de Rey realmente lo necesita. O sea... Hubiera preferido a Kylo Ren. Hubiera preferido mil veces a Kylo Ren, pero... Pero realmente, o sea, pues finalmente es la cara de la... Este, digamos, de los héroes. Es el Luke Skywalker, el nuevo Luke Skywalker, el nuevo Anakin. Ahora está Rey. Pues necesitaba realmente una, ahora sí, redención de personaje. Porque, pues... Sí, terminó igual que como empezó. Oye, estoy viendo... Que la línea del tipo... Lo subió a la sombra. A ver, déjame buscarlo. Sí, sí, sí. Porque ya tengo que irme. Es que esa línea del tipo se ve demasiado interesante. Sí, lo subió en Instagram, creo que la vi. Lo acabo de decir. Sí, ahorita las noticias están a full en Instagram. Gente, si no se han querido spoilear con cosas, no se metan a Instagram como él. Aquí está la línea del tiempo. Bueno, aquí se ve más o menos la línea del tiempo. Déjame compartirlo. Ahí se ve The Old Republic, la Alta República, lo que sería la caída de los Jedi. O sea, ya de plano lo de las... Lo de las precuelas ya le llamaron la caída del Jedi. Ajá. Régimen del Imperio, Época de la Rebelión, Nueva República, el alzamiento de la Primera Orden. Y lo curioso es que hay uno nuevo más. Que ese es el que... Son dos nuevos en específico. Está el primero que es antes de ese. Ahí están. La caída de los Jedi, la Antigua República. Ajá. Y, bueno, Don, no me acuerdo. Don es... Don es el atardecer. Don es el amanecer. Ajá, es la creación de los Jedi, perdón. Ajá, es la creación de los Jedi. Ajá. ¿Por qué tendría sentido? Los Jedi aparecieron antes que la República. Ajá. Al menos en leyendas. Sí. Y lo que sería The Old Republic, High Republic. Y debe haber uno más, pero no veo el logo. El logo que es el de Rey, pero... El de la película de Rey, pero no se ve. Que es similar al de la República. Ajá. Sí, ahorita todo el mundo está full con lo que son las noticias. Y el logo de Acolyte también. Sí. Que se viene. Que ya le cambiaron el logo, eh. O sea, ya no se ve tan Sith. No, ya no. Para nada. Entonces... Ay, hay algo más que tal vez no deberíamos de estar viendo. Perdón. Vayan a ver la sombra del imperio en Instagram. Sí. Pero Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Estás emocionado? Uf. Súper emocionado. O sea, para empezar, tenemos el final de mando ahorita en estas dos semanas que se viene en grande. Y de ahí, saber que viene Throne en unos meses y Ahsoka y todo este trama y se van a juntar. Sí. Ah. Filoni por fin va a tener su quinta temporada de Rebels. Y en live action. Y en live action, exacto. Y aparte, pues se viene todo lo demás. O sea, Rebels más Mando, más trilogía original. No, o sea... Va por bueno... Star Wars podría llegar a retomar muy buen rumbo con Filoni al frente. Por ahí andaban rumores de Caitlyn Kennedy, inclusive, que ya por fin la iban a petar. Pero al parecer ya no. No, no creo. Es que es buena. Es buena productora. Exacto. Haciendo el trabajo de manager, de saber cómo sacar el dinero, de cómo vender, es muy buena. No es storytelling. No, no, no. Como creativa, la neta, mejor que no se meta. Y que no se meta que al final si Filoni la llega a cajetear, por lo menos que se diga, ah, cosa, yo ya no estuve metida en esto y todo petó. Exacto. Pero como pinta. No. Filoni es el fan de Star Wars que acaba de heredar la caja con juguetes del tío que tenía todas las figuras clásicas. Así de sencillo. Y no dudes que Favreau va a estar metido en esa película también. Sí, al parecer tiene como que el voto de confianza de Bob Iger. Y aparte, este, va a ser, ya hizo el mancuerna esos dos y al menos lo va a tener de consultor o algo. O sea, para terminar de hacer bien la persona. Ay, sí. Está chido el póster. Se ve chido el póster. Y me agrada arreglar los lecus. Ya se ven un poquito más anatómicos. Debe ser más ciega para la pobre Rosario traer esas cosas encima. Pero se está descontrolando, gente. Se está descontrolando totalmente. Sí. Pero bueno, gente. Saludos ahí a Star Wars Club Monterrey. Y pues bueno. Nos despedimos sin antes recordarles. Denle like a esto. Denle like a todas nuestras redes sociales. Síganos en todas partes. Estamos como los Descanonizados. Videojuegos de Star Wars de miércoles a viernes en nuestro canal de Twitch. Y pues nos vemos cuando haya más noticias. Nos vemos pronto, Jorge. Un gustazo verte tan temprano. Un gustazo. Ya sé. Todavía dormimos. La Descanonena. Manda saludos. Hasta la próxima.